¿Qué es la política partidista? ¿Qué afecta a Washington lo que está pasando en este momento en las elecciones para gobernador aquí en la Florida? Mientras tanto vuelve a ser tema las boletas de ausente aquí en nuestro estado. Vamos a tener a Pedro García. Pedro García dice que una vez más él cree que puede haber manipulación de las boletas de ausente. Joe Carrillo lo va a acompañar aquí en el programa. Y Sweetwater nos sigue dando sorpresas, lamentablemente la mayor parte de ellas no muy agradables. El alcalde nos va a visitar en el día de hoy para comentarnos lo último que se sabe de esta ciudad. Vamos ya con Prohibido Callarse. No more deportation. No more deportation. Lo vaticinado se cumplió. El legislativo toma vacaciones ante un año desastroso de ese cuerpo. El líder de la mayoría en la Cámara Baja criticaba al presidente como excusa ante las divisiones en su partido. El presidente es un juramento del cargo en el que da su palabra de que fielmente ejecutará las leyes y va a sacrificar la integridad de nuestras leyes en el altar del oportunismo político. El presidente no estaba en la oficina igual para negociar con la bancada opositora. Estaba técnicamente de vacaciones disfrutando del juego político, tomando ventaja de las fisuras republicanas y apelando a la retórica. Se reunieron en la Cámara de Representantes, los republicanos, y votaron con demandarme por tomar las acciones que estamos haciendo para ayudar a las familias, afirmaba Obama. Los perjudicados, como siempre, son quienes se encuentran en el centro del fuego cruzado. Los problemas sin resolver, la crisis en la frontera y una nación que deberá pasar cuentas a ambos partidos en noviembre próximo. Esa es la ventaja de la democracia. El pueblo exige y con su voto cobra las cuentas pendientes. El cierre del año fiscal 2014 se resume, según los resultados, como uno de los más desastrosos en materia legislativa. Ok, vamos allá directamente con el programa. Muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Vamos directamente a Washington por motivos, o sea, básicamente del calendario tan apretado que tienen nuestros congresistas. Este segmento lo estamos grabando antes de que cierre oficialmente el Congreso. Pero a esta hora todavía no hay votación. Vamos directamente a Washington. Está con nosotros la congresista Eliana Rosletner, nuestra congresista de acá del sur de la Florida. Congresista, gracias por acompañarnos. En el momento en que estamos sosteniendo esta conversación, todavía no se ha votado sobre el tema de migración, algo muy puntual, algo que a ustedes es muy cercano. Tengo entendido de que algunos líderes de su propio partido están poniéndole lo que algunos consideran son básicamente píldoras venenosas. Están ligando el aprobar una partida de dinero para lidiar con el problema de migración, con el tema aún de los dreamers. ¿Qué está pasando en Washington, congresista? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Roberto. Un placer siempre, un honor estar en tu programa. Pues sí, estaremos votando tarde esta noche del viernes y regresaremos al Congreso en los primeros días de septiembre para resumir este debate. Ya el Senado está en receso, así que no importa lo que hagamos nosotros en la Cámara, ya no hay otro cuerpo legislativo para que ellos estén debatiendo nuestra obra. Tenemos un proyecto, son dos proyectos. El primero es de 694 millones de dólares para reembolsar a los estados, las instalaciones militares, los centros de refugio que han estado aceptando a estos niños, las cortes federales que han escuchado los casos y también incluye 35 millones de dólares para la Guardia Nacional, ya que el gobernador de Texas, Rick Perry, dijo voy a llamar a la Guardia Nacional para ser parte de la labor que antes estaban haciendo los patrulleros de la frontera. Así que la cosa legal en esto es que si un gobernador llama a la Guardia Nacional sin primero obtener el permiso del Congreso, ese gobernador de su estado no va a recibir el dinero del programa federal, que es una pena porque inmigración es un tema federal. Así que este proyecto le va a dar esos fondos. Nosotros también vamos a tratar de parar la entrada de miles y miles de muchachos que están entrando ilegalmente a nuestra frontera. Yo sé que muchos dicen, ay, pero eso es una manera inhumana. Mira, Roberto, yo como una persona que sí estoy apoyando la reforma migratoria, reconozco que no podemos dejar una seguridad, una frontera sin seguridad y decirle al pueblo americano, necesitamos la inmigración, la reforma total. Pero no se preocupen porque tenemos la frontera segura. Congresista, el tema de la percha de los dreamers. Entonces, el segundo tema, así que eso es el proyecto de la frontera, que es reembolsar a las cortes, colegios, etc. El segundo y parar el flujo de los niños a los Estados Unidos. El segundo tema es el tema de los dreamers, que este es un proyecto que se vence en septiembre y yo no voy a votar en favor de este proyecto que es para anular el proyecto de los dreamers. Yo voy a votar en favor del primer proyecto para parar el flujo ilegal de estos niños a los Estados Unidos, pero voy a votar en contra del segundo programa, que es el proyecto de ley que se llama DACA. DACA es el programa del presidente Obama para darle este permiso a los niños que han estado aquí en los Estados Unidos por muchos años, no los recién llegados. Estos son niños que vinieron a los Estados Unidos cuando eran bebitos, tenían un año, dos años, tres años. Y entonces ellos, la mayoría van a querer cambiar ese programa, anularlo y que no se pueda renovar. Yo voy a votar en contra, pero sin duda esto todo va a llegar al Senado y ya el Senado decidió no van a cambiar las leyes de migración y ellos trataron de pasar el proyecto de ley de ellos, que era mucho más dinero del Congreso. El proyecto de ley del Senado era de 2.7 mil millones de dólares, o sea, billones de dólares no pudieron conseguir los votos y eso se murió. Así que estaremos de regreso en septiembre para seguir este debate bien caliente, pero lo importante es parar que los niños entren y porque muchos de ellos están falleciendo, perdiendo sus vidas y le están dando a las familias el dinero que no tienen para que los niños entren aquí con una promesa falsa que van a tener beneficios, que no es así. Congresista, muchísimas gracias. Roberto, te quiero mucho. Muchas gracias, muy amable igualmente. Muchísimas gracias, ha tenido que salir corriendo para poder estar con nosotros y poder dar esta explicación. Repito, a la hora que estamos grabando este segmento, todavía no se ha producido nada, como ustedes acaban de escuchar, probablemente sea esta noche, tarde esta noche, que estos proyectos se vayan a votación. Si es que van a votación, la congresista está segura, hay otras personas que no están tan seguras, precisamente por este tema que tiene que ver con la cuestión de DACA, o sea, los Dreamers. Hay algunas personas dentro del Partido Republicano que están diciendo si nosotros no podemos unir los dos proyectos de ley, no vamos a apoyar ninguno de los dos. Eso fue lo que sucedió en el día de ayer y por eso no hubo votación. Por eso es que hasta ahora no ha habido votación, porque Boehner lamentablemente ha perdido control de su propio caucus. No tiene control de la votación, no ha podido poner ningún proyecto de ley porque no está seguro de poderlo pasar con éxito. Estamos tratando de conseguir ahora comunicación con el congresista demócrata Joe García para tener los dos puntos de vista de este tema, que sin lugar a duda no se preocupa y no solamente nos preocupa. Pero vamos primero que todo a una pausa comercial y después regresaremos con el congresista Joe García. Regresamos aquí a Prohibido Callarse hace solamente unos minutos, pues teníamos a Eliana Rosletina, nuestra congresista Eliana Rosletina. Como le comentábamos, estábamos tratando de hacer comunicación con el congresista Joe García, lo que vamos a hacer. Congresista, ya tenemos la versión básicamente republicana que nos la ha dado Eliana. Hay 12 proyectos de ley, uno tiene que ver con el dinero y también con la ley del 2008 que le entregaba una serie de derechos a niños que no vivieran en países fronterizos con Estados Unidos. Me refiero a Canadá y México. Y hay otro proyecto, ella dice que va a votar a favor de ese proyecto. Hay otro proyecto de ley que también lidiaría con el tema de los Dreamers, o sea, quitándole todo financiamiento a este proyecto para que tengan que ser también deportados. Ella dice que en ese ya votaría en contra. ¿Qué es lo que está pasando en Washington? Bueno, la pregunta es qué es lo que le está pasando a los republicanos. Este no es el partido de Ronald Reagan que hizo una reforma migratoria comprensiva que incluía a todos los hispanos del país tratando de buscar soluciones. Este es un partido que lo que busca es castigar y hacer daño. Yo sé que Ileana no está dispuesta a estas cosas, sé que Mario lo vi en el pleno luchando con sus colegas para que no se inmolaran ellos mismos tras esta política absurda. Mira, yo te digo que yo voy a votar contra las dos medidas. Primero de todo porque como cubano americano disfruto de un beneficio enorme que la ley norteamericana le ha dado a los hispanos, a los hispanos que son cubanos. Que yo se fuera muy cruel y muy patético de mis personas desearles menos protecciones a otros latinoamericanos buscando albergen en este país. Yo he estado en esa frontera y todo lo que pide esta ley es que le den proceso. Le den proceso a estos niños si son víctimas de tráfico humano o son víctimas de persecución, pues darle una oportunidad. Igual que en nuestra comunidad le dimos oportunidad a los nicaragüenses, se los dimos a los colombianos y hoy en día se los estamos tratando de dar a los venezolanos y miles de otros que han venido a nuestro país, a nuestra comunidad. Entonces fuera muy, muy triste mirar esta cosa y decir no, yo le voy a quitar derechos, yo me otorgo el derecho de que otros sufran porque ya me beneficie. Eso me parece que es inaceptable, Roberto, y por eso voy a votar contra la medida que le quita derechos a estos pobres niños y voy a votar contra la ley que le va para arriba a niños, los dreamers. Roberto, esas son personas que no conocen otro país que este país, que han jurado la bandera de nuestro país, que están en nuestras universidades, en nuestros colegios, están con nuestros hijos, que los trajeron y no pueden haber violado la ley porque no tenían ni edad para violar la ley. Más de medio millón de personas y eso son lo que los republicanos quieren deportar ahora. Esos niños están en nuestros colegios y me parece que fuera una gran tragedia y fue un pecado. Congresista, muchísimas gracias. Congresista, yo, García, directamente desde Washington, en esta polémica que estamos viviendo en estos momentos donde republicanos y demócratas ya no logran ponerse de acuerdo en un tema tan sensible para todos nosotros como es este tema de inmigración. Tenemos precisamente, para analizar este tema, pues a Joe Martínez, como todos ustedes saben, Joe Martínez es candidato para el Congreso en este mismo distrito, en el 26, donde el congresista García lo representa en estos momentos. Está con nosotros también para analizar este tema Gustavo Godoy, colega periodista de muchísimos años, analista político. Empecemos por Joe. Yo me imagino que tú, escuchando todas estas cosas, tú te ves ahí en Washington y me imagino que te tiene que preguntar y yo qué estuviera haciendo en toda esta locura, ¿no? Porque esto es una locura. Me hubiera quedado con el Condado de D. Pero ve acá, el Condado de D no es una locura. Es otra locura, ella usted la vivió también. Sí, la viví. Biden ha perdido control de su cocos, completamente. Exactamente, está tratando de mantener a las personas que están completamente a la derecha y no se está dando cuenta que una gran parte del partido está yendo más centrista, o sea, más moderado. No quiere decir que los principios del Partido Republicano se hayan olvidado y no se deben olvidar. Reagan fue uno que hizo, trató de la ley de inmigración y es uno de los que consideramos los presidentes mejores que hemos tenido en los Estados Unidos. Así que por esa parte, no. Hay ciertas cosas, mira, que tienen sentido común. Ahora, él tiene que también tratar de mantener a la gente del Tea Party, como se dice, y a los otros más o menos en línea, porque pueden romperle el bloqueo de votos que puede tener. Esto es lo que le sucedió al Partido Demócrata en la década... No hay sentido común. Le sucedió al Partido Demócrata en la década de los 70. Hasta que llega Clinton, el Partido Demócrata estaba secuestrado por el ala izquierda, una ala realmente peligrosa, digo yo. Y Clinton rompió con ellos, le costó muchísimo, todavía le cuesta muchísimo, precisamente a Hillary el haber roto con esa izquierda en aquel momento, que todavía no la aceptan del todo. Pero en algún momento los republicanos van a tener que decir, nosotros tenemos que legislar para el pueblo norteamericano, y pero no para un grupo de gente que nos tiene secuestrado del partido. Políticamente, algunos están diciendo, hoy el Washington Post, el New York Times, estaban diciendo, nuevamente los republicanos le están dando una oportunidad a los demócratas que estaban contra la pared en las elecciones del 14. Indiscutiblemente, pero mira, tradicionalmente este país se ha caracterizado porque el votante norteamericano es un votante de centro, es un votante que piensa, eso ha cambiado, la política ha cambiado, en estos momentos la política es un juego total y completamente diferente, y me parece que el movimiento del T, ok, es una espina para el futuro del partido republicano, mira lo que pasó con Cantor, mira lo que está pasando con otros políticos, que nadie sabe dónde me pongo, dónde me pongo, están como Pepe Bioti, ¿no? Porque este país es centrista, ha sido centrista, han cambiado la situación, hay una mayor inmigración, hay menos norteamericanos típicos, hay esa preocupación dentro de la nación, pero al mismo tiempo vemos que la economía se ha rehecho, que el empleo, el empleo precisamente, en el día de esta semana salió la información de que el empleo para la clase media y para la clase obrera ha aumentado significativamente también, vemos cambios después de una muy severa recesión que casi fue el talón de Aquiles de este país, entonces la política en sí está jugando un papel que es, desde mi punto de vista, extremadamente peligroso por ambos partidos. Yo creo que, o sea, y ahora mismo nuestro productor Luis, o sea, Luis Guardia me decía de que una encuesta del Washington Post se daba en el día de hoy que el Senado va a ser ganado por los republicanos en noviembre, y que la Cámara por supuesto la van a mantener, ¿no? Y esas son las cosas que en el pasado también era evidente que los republicanos debían haber ganado en el último ciclo electoral del Senado, no lo ganaron precisamente por una serie de políticas. Lo que hay que ver ahora, cómo termina en el día de hoy esto y cuáles son las consecuencias que va a tener a futuro en el ciclo electoral, si va a motivar a la base demócrata que usualmente no sale a votar en las elecciones intermedias. Y sobre todo la mujer, la mujer es la que más vota en las elecciones intermedias. No, no, en las nacionales, en las intermedias no votan, no tienen tanta participación en los jóvenes. Exactamente, y los jóvenes. Efectivamente, bien, pero hay un tema que quisiera abordar en este momento, tiene que ver con el Distrito 26, que es el que representa a Joe García, donde, pues, Joe Martínez también es candidato. Y tiene que ver con David Rivera. Hace solamente unas, nada, una hora, Erika Carrillo acaba de anunciar en el Canal 41 que el juez que está presidiendo el caso de Ana Ligro va a aceptar evidencia que pueden implicar a David de Rivera. Esta evidencia tiene que, de alguna manera, puede ser considerada, pero ya se está sometiendo evidencia. Esto puede que tenga que ver con la decisión de David, de me postulo, no me postulo, estoy en el medio, no estoy en el medio. Así que, ¿qué es lo que está pasando en este distrito, en este momento? ¿Qué es lo que puede afectar esto, Joe? Bueno, mira, antes que nada, él dice que suspendió su campaña. ¿Qué quiere decir suspendo mi campaña, pero mi nombre se mantiene ahí? Que ese es un problema grande. No le está haciendo un favor al partido, y menos todavía, no le está haciendo un favor al electorado, a los votantes, porque las personas no saben que él si está ahí o no está ahí. Y lo que está perjudicando, porque entonces, a lo mejor, otra persona que de verdad quiere ese escaño, que quiera servir a la comunidad, puede que ahora no pueda, porque esos votos se los van a quitar. No creo que es un servicio bueno que le está haciendo la comunidad en este caso. Hizo una llamada automática el día 30, la suegra mía recibió una llamada. Y me dijo que... Lo estuve leyendo en política cortadito. Que era la voz de él. Ella pensó, mira, no estoy seguro, pero creo que es la voz de él, pidiéndome el voto y que votara por él. Bueno, entonces no ha suspendido tu campaña. Esa indecisión, ya en Washington tenemos bastante indecisión. Es un rejuego político, ¿no? Porque cuando él anuncia, precisamente, como estaba diciendo él, hace varias semanas, de que él se retiraba, pero que mantenía su nombre, ese factor del name recognition es importante. Y él tiene. Y él tiene name recognition. La pregunta era qué iba a pasar en el juicio de Daniel Diego. Y ahora que se acerca a eso, es cuando sale esta cuestión, de que él va a seguir, hacen las llamadas electrónicas, y lo que está es abusando del sistema judicial y legislativo de este país. Yo llevo tiempo burlándose de los electores y de esta comunidad. Pero lleva muchísimo tiempo en esto. Yo lo he criticado fuertemente por esto. Un momento en que no era nada, no era popular criticar a David, porque David era un héroe de la comunidad, porque tomaba posiciones en contra del castrismo, verticales, etcétera, etcétera. Yo lo critiqué porque me pareció que aquello era una manipulación, demagogia y el más bajo populismo. Pero bien, y sigue haciéndolo. Y lamentablemente no se le dice con la fuerza que hay que decirle, mi querido amigo, usted no puede seguir jugando con el proceso de la manera que está jugando con el proceso. Pero legalmente se puede hacer eso. Yo no sé si se puede hacer, pero por lo menos debe haber una sanción moral, que no existe la sanción moral, ni la sanción ética, que debía existir la sanción ética, la sanción moral en contra de David. Y ahora hay otro lío en el distrito, que puede también afectar al distrito 26, también en el día de hoy. Oye, estamos entretenidos. O el juez que... Bueno, todo depende en qué asiento tú estés, si es entretenido o no. Exactamente. Pero bien, como todos ustedes saben, aquí hubo que replantear los mapas electorales, básicamente porque en el 10 se hizo el censo, eso se obligó a que se replanteara todo el mapa electoral de la Florida. Hubo una serie de personas que demandaron a la legislatura, dijeron, este mapa está manipulado, la legislatura dijo, es verdad que está manipulado, lo manipularon, hay que cambiarlo. Entonces, ahora el juez que dijo eso, está diciendo que para las primarias de agosto tiene que hacerse los nuevos mapas electorales, ¿los puede afectar a ustedes o no? No esperamos que afecte hasta aquí abajo al sur, pero en una forma puede que sí, te explico. Los dos distritos que de verdad, y es un juez estatal, si fuera un juez federal puede decir, mira, los voy a dibujar yo, pero él no tiene la potestad de poder hacer eso. Lo que le ha pedido ahora es que tiene que convocar en una sesión especial y dibujar los mapas antes de agosto 15, que afectaría el 5, el 6, el 7, el 8, el 10 y el 11, creo que afecta. Pero es un efecto dominó. Así que va a tener... Nosotros estamos tan al sur, al final, que no pensamos que pueda afectar, pero el problema sería, entonces, que hay que cambiar, porque hay que calificar de nuevo. Si tienes que hacer el efecto de nuevo, hay que calificar de nuevo. ¿Qué pasa con las doscientas mil boletas que ya se han enviado? No se sabe si aquí... O ciento sesenta mil. Y ya vamos a hablar de las boletas. Sí, eso es otro susto ahora. Pero es cierto por aquí, y también está Llevo Carrillo, que dice que la boletera no ha muerto, que lo que estaban era durmiendo y que la han despertado, y que están activas. Así está el mediodía. Al contrario, por lo que pasó en el 2012, que me afectó a mí. ¿A ti te afectó también lo de las boletas de Océntra? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cuánto? Bueno, que... Porque Pedro García dice que a él le llevaron la elección producto de eso. A él perdió por siete mil votos. A mí me llevaron por treinta y un mil votos en las boletas ausentes. ¡Wow! Pero gané en las otras. En los días tempranos y el día de elección. Pero olvídate, treinta y un mil no puedes hacer. Pero es que arrestaron a una persona. La vieron. Es que hubieron tantas violaciones del protocolo de policía. Y yo fui policía, así que te puedo hablar de eso. Que es increíble. No ordenar un registro. No facilitarle un registro. Pero bueno, deja que yo garrillo. Ya estamos en agosto. Esta es una decisión que se tiene que tomar. ¿Qué pasa con las boletas que ya se han enviado? ¿Qué pasa con los candidatos? Se tienen que inscribir de nuevo. ¿Qué pasa con Carlos? ¿Viene revocatorio o no viene revocatorio? Volvemos a todo eso. Me dicen ahora, mi querido, mi querido, o sea, Gustavo, aquí está. ¿Usted firma para revocatorio? Es que yo no sé por qué me voy a firmar en estos momentos. No lo hagas por boleta ausente. Es que no, yo nunca he votado por boleta ausente. Se merece Carlos Álvarez, Carlos Jiménez, ya le digo, ya la costumbre, ¿no? ¿Carlos se merece revocatorio? Yo te voy a decir que lo que he visto periféricamente desde la muerte yo creo que ha sido muy serio. No es un hombre que se caracterice por ser el hombre más simpático, el que acaricia los huevitos, etcétera. Pero creo que también heredó una situación económica difícil. O sea, que estoy discrepo contigo. Y la política, ah, bueno. Usted lo conoce. ¿Imagina por qué? Usted lo conoce. O sea, lamentablemente, lamentablemente creo que Carlos Jiménez, que se postuló como un renovador, como un hombre que venía de los bomberos, decente, yo creo que ha estado gobernando, lamentablemente, más que para el pueblo, ha estado gobernando para intereses especiales. Y que el nivel de influencia de los cabilderos en las oficinas del alcalde para mí es inédito. Yo nunca lo había visto. No sé si mi querido el comisador aquí lo había visto. Ahí cambia el péndulo desde mi punto de vista. Recuerda que como yo me postulé en contra de él en el 2012, muchas cosas se aguantaron y no vinieron que nosotros estábamos diciendo, bueno, hay proyectos que tenemos que discutir. Y no vinieron mientras que yo estuve ahí. Después de irme, entonces empezaron a venir que el Heat, los Dolphins y esas manecosas que era una cosa que yo hubiera estado completamente opuesto en la forma que se hizo. Vinieron y ahí sí tenían una gran influencia de cabilderos. Ahí estás correcto completamente. Yo no lo vi y estuve ahí con Alex Penelas, con Carlos Álvarez. Con Alex Penelas empezaron los cabilderos a funcionar de manera profesional en el condado de Miami. El que empieza, básicamente, digo, no el negocio, sino que logra la institucionalidad de los cabilderos es Alex Penelas. Pero yo nunca en mi vida he visto la influencia que tienen los cabilderos. Hay cabilderos que están básicamente confeccionando las leyes ellos y se las dan a los comisionados para que los comisionados la presenten. Y te voy a decir, todo depende del oficial electo. Que no es ilegal. No, no es ilegal. Pero todo depende del oficial electo porque hay cabilderos que traen buenos puntos. Con la administración tienen otro. Lo que está en manos de uno... Pero vienen los intereses creados. Pero es que todo es un interés creado. Todo. Todo es un interés creado. Lo que tienes que ver y analizarlo. Está en la mano del oficial electo. Pero además yo creo que el gran problema de Carlos Jiménez y por eso lo están atacando tanto es las prioridades. Tú no puedes decir que tú vas a votar policía cuando tú le dices yo le voy a dar 5 millones de dólares al PAN. Tú no puedes decir que tú no tienes dinero para poner... Hay una congruencia y... Pero claro, tú no puedes decir que yo no tengo un bote que es para salvar vidas que no voy a dar el dinero. Los puse yo. Exactamente. En 2005. Pero le voy a dar dinero al Miami J. donde Carlos realmente tiene un serio problema en sus prioridades yo no entiendo las prioridades del alcalde que quisiera que viniera aquí y me las explicara. Porque probablemente una de las prioridades es la elección y la cuestión económica que la gente no quiere que le suban los impuestos. Entonces, es un refuego político bastante difícil. Yo creo que la gente lo que quiere es que haya un gobierno eficiente. Bueno, yo creo que la gente aspira a un gobierno eficiente. Exactamente. Exactamente. Y el gobierno ahora tiene 26 departamentos antes de ir a 52 y quiero que sepa hoy en día se gasta más con 26 que con 52. Totalmente de acuerdo. Y lo muestra. No es eficiente. Lo sé porque corrí el condado en dos distintas ocasiones desgraciadamente por revocatorios y por distintas cosas que tuve que quedar presidente de la comisión. Así que sí hay varios segmentos que se puede ahorrar y muchas injusticias que se han hecho. Yo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Mucha suerte. Muchísimas gracias también a Godoy, a Gustavo Godoy. Hablando de la boletera, hay una canción, me acuerdo de la canción que hace que era en vez de la violetera, era la boletera, la boletera. Ahí traigo tu boleta. Exactamente. Y la cantante. Este lo viernes que hay sorpresa siempre. Votado por boleta. Bueno, pues vamos a policía y vamos a regresar con Yo Carrillo que dice que sí, que la durmieron y que ya están despiertas y pululan por toda la ciudad buscando su boleta docente. La policía está diciendo que ofrece 10 mil dólares si usted logra, pues nada, dar pruebas para llevar a una de estas personas a la cárcel. Y está también aquí pues Pedro García. Pedro dice, a mí me robaron la elección y tengo miedo que me la vuelvan a robar. Vamos a hablar con ellos cuando regresemos. Cada vez que viene Yo Carrillo aquí a hacer noticias. Antes de empezar el programa ya me está diciendo no me descuerda, no me descuerda, pero bueno, hay que darle cuerdas. Tenemos que hablar de las boletas docentes. Ya salieron 160 mil. Pedro dice que él perdió la elección porque básicamente el tema de las boletas docentes fue uno que incidió mucho en su contienda y hubo un debate, hubo hasta una demanda, etcétera, etcétera. ¿Contra quién tú te estás enfrentando ahora, Pedro? En este momento tengo cuatro candidatos contrarios. Ok. ¿Quiénes son? El Eddie González, representante que ahora quiere ser tasador de propiedades. Otro señor que se llama Armada que es un real estate ¿Y por qué tú quieres? ¿Tienes miedo de que a ti te vayan a robar las elecciones porque es tu tema? ¿Qué es lo que tú has visto? No, 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 yo no tengo ningún temor. ¿Pero qué es lo que tú has visto? La preocupación que existe con el problema de las boletas docentes, eso es una cosa definitivamente es preocupación para todo el mundo, temor ninguno porque yo no voy a cambiar mi vida exacto o no, pero sí debemos funcionar para que la democracia aquí sea real, que los votantes voten por lo que ellos quieran, no por lo que los boleteros o boleteras quieran salir a esa carrera. Yo se puede seguir robando boletas que tú me hablábamos anteriormente de que las boleteras solamente están dormidas como los mazones, ¿no? Y después se despiertan y de que éste ya empezaron ya a reclutar boleteras por donde quieren y que el tema de las boleteras va a ser nuevamente pues un tema bien importante en las próximas elecciones. Tú me decías que hay uno de los candidatos que se enfrenta a él que tú personalmente hiciste una investigación en contra de él. Yo conocí a Eddie González en el año 2004 cuando hice una investigación con la gente de anticorrupción en donde él el condado Miami-Dade Miami-Dade él se robó una elección. ¿Él se robó una elección? Él se robó una elección. Eso es fuerte lo que tú estás diciendo. Y le va a robar la elección al señor García. Ya los políticos se han visto con los jefes de los boleteros no voy a mencionar nombre y ya la maquinaria está caminando y yo predito que le van a robar otra vez la elección al señor García se lo va a hacer Eddie González y va a hacer por boletas ausentes. Bueno, por supuesto que el señor Eddie González cuando quiera puede venir a rebatir lo que está diciendo Joe y nos gustaría no solamente que viniera a rebatirlo sino que estuviera Joe con él y pudieran debatir el tema cuando él quiera está invitado a este programa a hacerlo. ¿Qué fue lo que tuviste en esa elección que tú puedes decir de una manera tan categórica que el señor González se robó esta elección y que van a hacer lo mismo en esta elección con Pedro García? De memoria el candidato que era contra Eddie González sacó como el 75-80% de los votos en las urnas pero en las boletas ausentes Eddie González sacó el 80% nosotros lo metimos en el edificio de Hialeah Housing Authority ¿Quiénes son nosotros? Un grupo de investigadores Ok, entre ellos oficiales FBI agents y yo en el sector privado entrevistamos votante por votante por votante por votante ¿Quién pagó esa investigación? Eso fue yo trabajé con Birman Shohat Ok el que Michael Pizzi es el que lo contrató y trabajamos dos años y medio probamos la conspiración que involucró a Esteban Bobo la oficina de Esteban Bobo los empleados de Esteban Bobo ¿Eso en qué año estamos hablando? En el año 2004 involucramos al señor Ponce a la esposa y a Delguis que todas estaban listas para ser arrestados ¿Quién es el señor Ponce? Es que es el jefe de Hialeah Housing Authority Ahora en este momento Hay cuatro mil y pico cinco mil y pico votos que van a ir para él y González ahí lo van a ver y cuando cuando tenía todo el mundo listo para ir preso nuestra fiscal lo alargó lo alargó lo alargó dos años y medio hasta que cambió la ley y no pasó nada eso es un mensaje que se puede seguir haciendo las boletas a los diez años casi los diez años es que yo coja Daisy Cabrera entonces yo sí me puedo sentar aquí a decir que a él le van a robar la elección con boletas ausentes Pedro Es una sorpresa lo que me está diciendo para mí también vaya sorpresivo yo consideraba que este año pues por las diferentes formas que se están manipulando las boletas Es que el mensaje que se mandó con Daisy fue realmente yo creo muy pobre ¿no? cuando uno ve que una persona que estuvo por lo menos que debía haber sido cuestionada por las autoridades me refiero a Lorenzo que estuvo en el medio de todo este tipo de cosas desde que se empezó a manejar el nombre de Daisy y que a Lorenzo en vez de ser llamado por la fiscalía y ser investigado o por lo menos ser cuestionado o ser interrogado a Lorenzo se le termina recompensando en FIU con una posición en el fideicomiso de esa universidad sin que haya mediado ninguna investigación uno básicamente cuestiona cómo es que se manejan las investigaciones en el tema de boletas ausentes aquí en el condado de ahí y esa responsabilidad recae específicamente sobre la fiscal porque a Lorenzo trabajó para el alcalde Jiménez que lo despedió inmediatamente cuando se enteró que había pues una serie de cuestionamientos referente a él sin embargo la fiscal no lo hizo y esas son cosas que son preocupantes porque la única que terminó fue el tío de Robaina y Daisy que recibió básicamente una sentencia suspendida pero fueron los infelices o sea las cabezas grandes los políticos las personas que estaban atrás de eso que fueron los coordinadores nunca tuvieron ningún tipo de procesamiento o ningún tipo de investigación sobre ello ¿qué tú vas a hacer? en este momento pues pedirle a todo el mundo que no dé la boleta ausente a nadie que la envíen ellos que tienen el derecho a votar porque ellos quieran pero que no tienen que ponerle ni el sello el sello viene la elección tuya cuando hay agosto 26 y es ya el que gane gana no bueno depende si ganamos con el 50 más uno definitivamente será el ganador si hay un runoff será en noviembre en noviembre ¿qué pueden hacer las personas que están mirando este programa que dicen ¿cómo yo me puedo proteger de los boleteros? cobrar los 10 mil dólares que es mucho más dinero que le pagaron a Daisy que por voto yo creo que los ciudadanos si alguien viene y lo presiona llamen al PBA y lo reporten aquí y lo dije el viernes pasado aquí no se puede confiar ni en la policía de Miami-Dade hoy día ni en la fiscalía hay que llamar al PBA y que lo manejen ellos ¿y por qué no se puede confiar yo? perdona que te haga la pregunta ¿por qué no se puede confiar en la policía de Miami-Dade? tú has trabajado con ellos o sea durante muchísimos años aquí hemos tenido a Luis Rodríguez que trabajó contigo Luis Rodríguez básicamente tuvo que renunciar entre otras cosas por promover una proclama que se te da a ti un reconocimiento que se te da a ti Luis ha denunciado también muy fuertemente la manera que se está manejando el departamento de policía del condado de Miami-Dade ¿por qué? no es Joe Carrillo diciendo que hay problema es un detective de 30 años que sufrió por ser bueno policía entonces como no se hizo nada en el 2004 a los 8 años no se hizo nada en el 2012 ¿qué esperamos hoy? ayer yo mandé un email al jefe a Tim Van Der Giesen diciendo ¿quién es Tim Van Der Giesen? Tim Van Der Giesen es el jefe de anticorrupción en la fiscalía yo le mandé un email diciendo tengo información me han contactado no confío en la policía ¿con quién puedo hablar? no me han respondido ¿todavía no te han respondido? bueno es un día nada más él va a decir que está buscando langostas por el Key West pero no me han respondido ¿y tienes información? sí, claro que sí ¿de que hay personas recogiendo boletas de manera ilegal? tengo información específica de unos jefes de operaciones que se han visto con ciertos candidatos y eso es una pista para seguir ¿tú estás investigando en estas elecciones? no, hasta hoy día no no quiero meterme en eso si la estuvieras investigando ¿me lo dijeran? sí, yo no me voy a meter para sufrir lo que yo sufrí los últimos dos años que se me cerraron las puertas me siguieron se metieron con mi familia eso no me va a suceder otra vez si me piden que coordino la operación la voy a coordinar ¿y la estás coordinando ahora? hoy tuve una reunión con alguien todavía no todavía no me han contratado ¿la policía está haciendo alguna labor? ¿el PBA? ¿de investigación por su cuenta? yo no tengo contacto con ellos yo no soy parte de ellos no soy agente de ellos no me ha visto con ellos pero creo que lo están haciendo es una vergüenza que tener que ofrecer 10 mil dólares porque la policía no está haciendo su trabajo ni la fiscalía Pedro, ¿qué te ofrece en tu posición? mi posición es ser una persona honrada correcta el más preparado en mi posición una experiencia de más de 38 años como tosador de propiedades y que pudo demostrar en los 4 años que estuve en el condado en mis servicios hacia el pueblo y como se pudieron rebajar 66 mil millones de dólares en valores taxables en esos 4 años porque no tenía ningún compromiso político con nadie ni lo tengo ahora muchísimas gracias Pedro por supuesto que si el señor Eddie González quiere venir a hacer cualquier aclaración más que bienvenido a este programa si en la aclaración quiere participar en el programa con Joe Carrillo estoy seguro que Joe accedería a venir con él cuando él quiera cuando él quiera así que queda puesta la invitación nosotros lo vamos a contactar de todas maneras pero una vez más me parece que es importante que el señor Eddie González esté al tanto de que tiene cualquier la oportunidad que él necesite para aclarar esta acusación que es bien pero bien seria muchísimas gracias Joe y vamos a continuar con este tema de las boletas ausentes es total y completamente inaceptable que las elecciones no solamente sean legales o sea y la legalidad entre comillas tiene que haber una legitimidad y la legitimidad se da a través de la confianza del público en el propio sistema que es lo que está en duda porque lamentablemente hemos visto que muchas de estas personas involucradas en el robo de boletas de ausentes y esto lo ha hecho Joe lo ha hecho Enrique Flor ha seguido este tema Ericka Carrillo ha seguido este tema lamentablemente no hemos visto los resultados que necesitamos nosotros para confiar de que el proceso que se está llevando a cabo es íntegro legítimo y que no se está abusando de él gracias Pedro muchas gracias Joe vamos a regresar también con otra ciudad que da espanto como la dejaron Sweetwater o sea cada vez que uno ve lo que está pasando en Sweetwater uno dice pero como aquí en los Estados Unidos como en los Estados Unidos podía haber casi una empresa criminal gobernando una ciudad porque donde quiera que uno mete la mano sale más sucia que la abeja anterior vamos a tener al alcalde aquí a José Díaz pero antes vamos a pasar a Pablito como todos ustedes saben ya decir Pablito es decir colágeno es decir colágeno es decir Pablito así que vamos con Pablito colágeno y después regresamos con el alcalde José Díaz vamos a tener que mandarle colágeno apoyamos su gobierno regresamos regresamos aquí en Prohibido Callarse le damos la bienvenida a Pablito decir Pablito es decir colágeno y decir colágeno es decir Pablito y hoy precisamente Pablo nos va a hablar del colágeno que muchos de ustedes se lo llevan escuchando hace mucho tiempo pero es bueno que recuerden para qué sirve el colágeno Pablito gracias por acompañarnos un verdadero placer que los oyentes de Prohibido Callarse te tengan aquí a ver cuéntanos colágeno para qué sirve gracias Roberto antes que todo quiero decirte que es un placer para mí estar anunciando el producto aquí en tu programa y realmente vamos a recordarle a esa gente que quizás por el paso del tiempo se encuentran con problemas serios de salud dolores en las articulaciones problemas de artritis diabetes colesterol un desequilibrio total ¿saben por qué? porque la falta de colágeno trae resequedad en la piel falta de hidratación y por lo tanto el cuerpo queda más frágil usted se va endureciendo como las canciones dicen uno se va poniendo más lento definitivamente uno se va poniendo más lento y lo peor de todo es que si usted deja pasar ese momento de empezar a recuperar colágeno las enfermedades se van a transformar en algo crónico ahora lo más importante es que usted no va a encontrar un plan de dieta un plan de ejercicios para recuperar colágeno encuentra alternativas en el mercado increíbles para quitar dolores o quitar problemas pero recuperando el colágeno usted va a recuperar la calidad de vida ¿sabe por qué? va a usar dos cápsulas de colágeno de Pablito todas las noches y además la crema y va a ayudar en 4 o 6 semanas a que increíblemente le cambie la calidad de vida así que haga algo por su salud marque el teléfono que está en pantalla 1-800-352-0594 y Roberto le vamos a regalar a las primeras 15 personas que llamen le vamos a regalar 3 meses y también la crema de colágeno creo que esa es una excelente promoción tienen que llamar ahora 1-800-352-0594 las primeras 15 personas 3 meses gratis y la crema Roberto es una buena promoción que bien me está hablando es el pollo que es nuestro luminotécnico dice que como lo puede conseguir y que si hay algún especial para los para las personas que están escuchando ahora pollo enseguida te responde Pablito ¿hay especial o no hay especial? claro que sí lo reitero las primeras 15 personas 3 meses gratis y la crema las primeras 15 personas que marquen el teléfono ahora mismo realmente 1-800-352-0594 la llamada de cualquier parte de donde usted esté viendo el programa te tengo que interrumpir 15 personas nada más a Mariel Vira las dos 50 yo lo estaba viendo a Mariel Vira leíste los primeros 50 oyentes que llamen a mi 15 nada más eso no es justo o sea que hay un complot un complot aquí tiene que ser más ¿cuánto? ¿cuánto? ¿50? correcto vamos a aceptarlo vamos a aceptarlo pero eso sí Roberto mira nosotros no tenemos el teléfono la gente la gente sí tiene el nuestro y es totalmente gratis 1-800-352-0594 las primeras 50 personas que llamen van a recibir 3 meses gratis y la crema le recuerdo que los asesores le van a decir por cuánto tiempo usarlo 6 meses 9 meses gracias Paulito ya el pollo llamó ya el pollo llamó así que usted llame ahora mismo también regresamos en solamente unos segundos ok allá en Subbuero se falta colágeno sí señor hay que limpiar Subbuero la están limpiando cada vez que sale una noticia es más surrealista que la anterior tenemos al alcalde aquí con nosotros alcalde gracias por acompañarnos gracias a usted mi querido amigo ¿qué es lo que estaba pasando en Subbuero? Robert aparentemente la administración anterior tenía un sistema como de un cerco como el muro de Berlín en el cual se mantenía aislado de la realidad que en realidad cada vez que usted viene aquí tengo tres o cuatro gente que me llama y me dice bueno pero el alcalde era el vicealcalde el alcalde tenía que saber lo que estaba pasando el alcalde era íntimo amigo de Maroño el alcalde ahora se está haciendo el bueno pero él era parte de todas esas cosas también bueno yo lo que quiero es que si esas personas tienen esa certeza que entonces cuestionen a cada uno de los comisionados los cuales son personas muy dignas y muy decentes ahí y que le pregunten al SBI que cuáles son las evidencias que tienen de la posible vinculación suya vinculación mía o de otras personas en todos estos acontecimientos en realidad como comisionado como gobernaba Manny Maroño que podía hacer todas estas cosas sin que ustedes se enteraran bueno se dedicó a anclar personas clave en cada departamento y a la hora de que uno iba y cuestionaba algo que a veces uno veía que no estaba claro la persona en cuestión que es el profesional te dice no no el presupuesto está perfecto o esta medida de la policía está perfecta o este programa de parque y recreación está perfecto entonces uno no tiene esas habilidades investigativas a donde vas a ir que tu vas a hacer cuando un profesional es el que te está diciendo que es lo que está sucediendo una de las cosas que averiguamos también con esta última investigación que una de las maneras que utilizaba una de las formas que utilizaba el alcalde Maroño para poder circunvalar la o sea el escrutinio de ustedes era pues el tope que se le ponía a los gastos exacto bueno imagínate él tenía 3.500 dólares ajá y todo era hasta 3.499 mi oponente el comisionado López y el resto de los tres comisionados que dirigen la campaña de él pues me pusieron a mí una limitación de mil dólares que en fin de cuentas el dinero yo si lo quiero para arreglar calles para arreglar aceras para arreglar los edificios que estaban en estado detrimente y eso es lo que lo que tenemos los directores son personas profesionales personas que vienen a ser lo mejor posible por la comunidad y nos tienen limitados tenemos que ir a ellos cada vez que se vaya a gastar más de mil dólares y esto es lo que tiene paralizado paralizado casi el avance el general hizo una investigación extraordinaria con esta cuestión de esta compañía fantasma que crearon para poderse apropiar de dinero que no le correspondía a ellos ¿qué es lo que se sabe de esta investigación hasta ahora y sobre todo la percepción que se tiene es que el trabajo ni siquiera la compañía que se le dio el dinero lo hacía que el trabajo lo terminaba haciendo la reparación de cera los mismos empleados de la ciudad y que el dinero aquel se lo llevaba porque se lo llevaba a Robert una de las cosas que está investigando la fiscalía es precisamente eso y fue algo remarcable que dice mi director de mantenimiento alcalde con 134 mil dólares arreglo yo todas las aceras de Sweetwater y estuviésemos felices de tener ese tipo de presupuesto para arreglar todo lo que queremos arreglar ahora bien definitivamente ahí se malversó el dinero todos los cheques eran hechos por 3 mil 400 dólares 3 mil 490 nunca a 3 mil 500 porque esto obligaba a la administración a venir frente a la comisión y eso es lo que tiene que ver la gente que nosotros si nos llevamos por el protocolo de gobierno y no vienen cosas a la agenda que nosotros sabemos nosotros no somos investigadores ¿qué va a pasar con eso? ¿todavía quedan más cosas en ese tema? aparentemente vienen cosas que están saliendo a flote ahora porque este señor dice que solamente justificó en sus incontases alrededor de 7 mil dólares pero este es el empleado que ustedes tuvieron que despidieron exactamente pero ¿cómo va a ser eso? el que dijo primero que yo no sé nada que averigüen cogieron mi nombre entonces preguntarle al cuñado de la comisionada Isolina Maroño el señor Antero que ¿quién es Juanito? el que iba a recoger los cheques ¿y ese señor sigue trabajando ahí todavía? no, ese fue el primero que yo despedí ¿y Juanito? ¿quién es Juanito? hay que preguntarle al señor Espinosa ¿quién es Juanito? que supuestamente venía a recoger los cheques usted sabe que eso es surrealista eso a mí eso yo estoy atónito porque ¿cómo una ciudad le va a pagar directamente darle un cheque a una persona para que se lo lleve? pero además de eso cuando le preguntan ¿y quién venía a recoger los cheques? Juanito ¿y quién es Juanito? dice que no eso no había que llevarlo a la comisión porque eran boberías 134 mil dólares de los contribuyentes son trabajitos de bobería y no había que llevarlo a la comisión Dios mío ¿qué otro aspecto le preocupa a usted de lo que todavía queda de corrupción en su guarda? ¿dónde es que está usted ahora en este momento mirando y metiendo el dedo para ver qué es lo que saca? tengo cuidado yo espero que a mediados de este mes ya tengamos cuadrado lo que es el departamento de finanzas pero yo sugeriría o estoy convencido de que no hace falta una auditoría forénsica porque yo no quiero que en un año a partir de ahora o en dos años a partir de ahora sigan saliendo cosas entonces la persona responsable voy a hacer yo ¿y no se lo están aprobando a la comisión? yo estoy considerando seriamente ahora cuando terminemos de balancear y reconciliar las cuentas de ver qué es lo que hay porque todos los días aparecen sorpresas distintas y tenemos que llevarle a nuestra ciudad de verdad limpiarla de una vez y por todas y borrar ese ese ¿cómo se puede gobernar? porque básicamente lo que usted está diciendo hace unos minutos en realidad usted el consejo básicamente está dominado por aliados de Maroño todavía ahí está su mamá y están personas o están personas muy 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 cercanas a él ¿cómo usted puede gobernar? ¿cómo usted puede ahora decir bueno yo necesito dinero para esta auditoría forense yo necesito dinero para poder limpiar las calles porque básicamente lo que estamos viendo es un proceso obstrucionista porque no lo quieren a usted ahí bueno yo yo he nombrado eso una batalla contra todas las banderas porque en fin de cuentas si no tengo la mayoría de los votos para aprobarme esos fondos tengo que funcionar a base de los mil dólares de discreción que tengo y poco a poco ¿y la auditoría? la auditoría del año anterior supuestamente respondió que no que la ciudad estaba en buenas condiciones ahora cuando tú tienes un departamento de policía que reporta que se hicieron alrededor de 300 todos porque se hacían 100 remolques por mes estás hablando en tres años de 2.4 a 2.5 millones de dólares y no se han depositado ni 300 mil dólares entonces tú me estás diciendo que estamos en buenas condiciones vuelvo a hacer eso despacito ¿cómo es eso? ok de acuerdo a los reportes del departamento de policía aparecen alrededor de 300 remolques de 2010 a 2012 a 2013 son 100 remolques mensuales el averaje estamos hablando de 60 mil dólares a 500 dólares cuando sumas tres años son 2.4 millones de dólares y realmente se depositaron 300 mil eso es lo que tenemos no llega a 300 mil dólares Dios mío pero bueno bueno pues un botón basta de muestra yo creo que he tenido que meterme yo que no soy ni contador ni financista en el departamento con el staff mío a mirar orden de compra por orden de compra balances de los bancos que se debe que por ejemplo a la es mucho a la a la unión de los civiles la previa administración no le daba la gana de pagarle y debemos tres años de pago a los fondos de la unión y ahora tengo yo que enfrentarme como este tipo de situaciones como se hace no sé a cada muchísimas gracias por venir porque además que no se siente muy bien ha tenido tremendo gracias y al pueblo de la ciudad de Sweetwater que tengan fe en nuestra administración que le vamos a traer un gobierno transparente y profesional para que todos estemos orgullosos de él y después le vamos a cambiar el nombre de Sweetwater a Clearwater a Clearwater regresamos solamente los segundos aquí he prohibido quedarse ni se le ocurre moverse regresamos Bueno pues nada el que pida más no sé ya no hay más noticias para dejar en el día de hoy pero María Elvira está lista para empezar a trabajar yo regreso el lunes Dios mediante a la misma hora tengan todos ustedes muy buenas noches que Dios nos acompaña a todos María Julia nos fuimos ya ustedes saben Sweetwater para Clearwater y la de las boletas de ausente que se preparen que están atrás de ella gracias muy buenas noches